Hola, muy buenas chicos, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más, bienvenidos a anatomía y proporciones, estamos hablando del entrecejo, estamos hablando de esta zona de aquí, ¿de acuerdo? El otro día estuvimos hablando que se compone por tres partes, la parte esta que se mete para adentro, esta zona que es la que sobresale muchísimo más de lo normal y después tenemos lo que es la parte de la frente, ¿de acuerdo? Es lo que estuvimos hablando el otro día. Bien, nos quedemos en esta zona de aquí, cuando nosotros estamos viendo una imagen de dos dimensiones, porque lo que estamos viendo aquí es dos dimensiones, tenemos que interpretarlo en tres dimensiones, es decir, comprender lo que estamos viendo y convertirlo en tres dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hago siempre cuando voy a modelar, siempre comienzo por esta parte de aquí, ¿vale? Por esta zona de aquí, porque obteniendo, obteniendo esta zona de aquí, la nariz y una vez marcado la posición de los ojos, una vez marcado esta zona de aquí, ¿vale? Una vez teniendo eso, ya tenemos los puntos estratégicos para saber dónde va posicionado lo que es la oreja, donde ha posicionado lo que es la boca, donde va posicionado lo que es este de aquí, que es el pómulo este, donde va posicionado la quejada, donde ha posicionado la barbilla, por ejemplo, ¿vale? Dónde está posicionada, ¿vale? Por lo tanto, yo os aconsejo que primero trabajéis esta zona de aquí, es muy importante, ¿vale? Es estratégica, ¿de acuerdo? Yo sé que vosotros habéis visto por internet, habéis visto una serie de cosas, como lo hacen la cara, como hacen el rostro y lo hacen muy rápido, lo hacen perfecto y todo el rollo. Sí, bueno, yo no os lo discuto eso, ¿vale? Yo también lo he hecho así, pero yo cuando os estoy explicando, cuando estoy haciendo estos vídeos, lo que os estoy haciendo es explicar un poquito, transmitiros un poquito mi experiencia, ¿de acuerdo? Y mi experiencia también me ha enseñado de que la mejor manera de hacer un personaje, el rostro de un personaje, un retrato, en modelaje, hay que hacer una serie de cosas, ¿de acuerdo? Porque si no lo haces así, te ocurren otras, por ejemplo, cuando estáis modelando, esto ya lo dije en el otro capítulo, cuando estáis modelando, si trabajáis y vais cogiendo, lo cogéis por la cabeza, lo que os va a pasar es que la mandíbula se os alarga hacia adelante y entonces perdéis la posición, ¿de acuerdo? De la parte de abajo. Entonces, si controláis primero esta zona de aquí y después vais bajando para abajo, entonces no os pasará eso, ¿de acuerdo? Pero no os va a ocurrir. Entonces, bien, vamos a lo que vamos. Bien, yo lo que hago es lo siguiente, yo lo primero que hago es marcar esta zona de aquí, ¿vale? Os habéis fijado en esta forma que tenemos aquí, mirad la forma que uno nos hace, yo lo que hago primero es marcar esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí es muy importante, vamos a ponerlo en rojo se ve mejor, ¿verdad? Vamos a darle unos guiones también, ¿vale? Vamos a hacerlo así, ¿de acuerdo? Yo lo que hago es marcar esta zona de aquí. Normalmente, si vosotros hacéis que esta zona de aquí, esta zona de aquí, no, perdón, vamos a hacerlo de otra manera, porque si no, os vais a perder, porque en esta zona de aquí tenemos que entender dos cosas, ¿vale? Esta parte va para adentro, ¿vale? Se va para adentro. Digamos, esta zona de aquí, visto de perfil, nos está haciendo esto así. Nos está haciendo esto, esto sería esto, ¿vale? Esto sería esta zona de aquí. Esto, esta, esta raya que tenemos aquí sería esta zona de aquí. Perdón, esta parte de aquí. Esta zona de aquí, que la he hecho más grande de lo normal, más, lo he hecho demasiado ancha, sería esta zona de aquí. Y esta zona de aquí sería lo que sería, perdón, me equivoco, quería coger una línea de flecha, quería coger una flecha. Y esta parte de aquí ya sería nada de ahí, ¿de acuerdo? No sé si se ve bien, a ver si puedo hacer esto para que se vea mejor. Así. Vale, esto sería esta parte aquí, esto sería visto de perfil, ¿de acuerdo? Bien, entonces... No, ya podíais que acaba de pasar. Buah. ¿Qué ha pasado? Vale, un poquito más para acá, así. Vale, yo voy a tirar el momento, lo voy a quitar esto de aquí, entonces. Esto lo podemos hacer aquí, ¿no? Sí. Bien. Entonces, esta zona de aquí, yo lo que hago es lo siguiente. Si marcamos esto, si esto lo marcamos hacia afuera, ¿vale? Que esto sea lo más alto. Esto es lo más alto, por ejemplo, ¿vale? Voy a ponerle un color para que lo veáis mejor. Esto es lo más alto. Y después de esto, que sea lo más alto, hacemos que esto sea lo... Después viene esto, que sea lo más alto. Esto. Y en el otro lado igual. Esto. Si nosotros hacemos esto, nos va a quedar todo completamente, bueno, liso. Nos quedará mucho más nítido, ¿no? Más liso. Vamos a decirlo así. ¿Vale? Pero si nosotros cogemos y hacemos que este, en vez de ser lo más alto, sea... Vamos a poner ahora que sea el... Esto. Vamos a ponerle un color más clarito. Si esto es lo que hacemos que sea más para adentro, parecerá que está enfadado. ¿De acuerdo? Esto nos sirve también para hacer... Son los gestos de la cara. ¿De acuerdo? Nos sirve para expresar en nuestra escultura si es una persona que está... Si es una persona seria, una persona feliz, una persona triste, una persona... ¿Me entendéis? Sirve para los gestos de la cara. Nos está diciendo muchas cosas. ¿Vale? Ese es el lenguaje corporal. ¿Vale? Lenguaje facial. Nos está diciendo muchas cosas. ¿Vale? Fijaos en... Cuando estáis hablando con una persona, os fijáis... A ver, os fijáis disimuladamente. No os pongáis delante de esa persona. Os quedéis mirándoos fijamente en el entrecejo. Por esa persona se va a pensar que tiene algo en el entrecejo. ¿Vale? Y se va a sentir incómoda. O se va a sentir incómodo. ¿Entendéis? A ver, lo tenéis que hacer disimuladamente. ¿Vale? Lo hacéis disimuladamente. Cuando estáis hablando de una persona, fijaos... ¿Cómo mueve los músculos estos de aquí? Dependiendo de... De eso, de lo que estéis hablando. ¿De acuerdo? Movemos estos músculos cuando estamos hablando, ¿eh? Los movemos. Incluso los ojos se mueven para un lado, para el otro. ¿De acuerdo? No se quedan completamente quietos como una estatua o como un robot. ¿Vale? Se mueven. Los músculos constantemente se están moviendo. Lo que pasa es que hay músculos que no se ven y otros músculos que sí. También depende de la fisonomía de la persona. Si estamos en una persona que es completamente muy delgada, muy seca. ¿Vale? Una persona delgada. O una persona corpulenta, fuerte. ¿Vale? O una persona que sea gruesa. ¿Vale? Los músculos se van a marcar o no se van a marcar tanto. Y después ya te digo, no te digo nada de las arrugas. ¿Vale? Porque hay personas que lo que es la parte de los ojos no tiene bastante marcado. Como por ejemplo las arrugas estas que encontramos en esta parte de aquí, ¿no? Las arrugas que encontramos en los laterales, por ejemplo. Y tal. No quiere decir que sea vieja. Aunque depende de lo que quieras demostrar. Si quieres demostrar que, si quieres, lo que quieres expresar es un personaje que es joven. Pues entonces yo te aconsejo que no le marques tanto esas arrugas. ¿De acuerdo? No las marques tanto. ¿Vale? O queremos expresar un personaje tranquilo, con paz. ¿De acuerdo? O un personaje que está concentrando la energía. Que está haciendo fuerza. ¿De acuerdo? Lógicamente esto lo vamos a tener que expresar muchísimo. ¿Vale? Esto lo vamos a tener que marcar muchísimo. ¿De acuerdo? Bien, lo vamos a dejar aquí. No quiero continuar más. Todavía tenemos mucho que explicar de esta parte del entrecejo. Pero lo vamos a dejar para el próximo día. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, amigas. Chao, amigos. Ser buenos. Ser buenas. Chao, amigas.